Bien, estamos con el Horford. Primero, felicitaciones por la victoria. Tuvieron un destacado final, sobre todo el cierre. ¿Cómo analizas la victoria, cómo analizas el triunfo y el partido? Bueno, yo creo que fue un partido bien reñido para nosotros. El equipo de Filadelfia juega con mucha energía. Se nos complicó, pero hicimos un buen trabajo en la segunda mitad, defensivamente, de crear separación. Bien, y fundamentalmente defendiendo, como vos decías, en la parte final, faltando tres minutos, un poco más de tres minutos, recuperaron cuatro bolas fundamentales. Sí, clave, muy importantes. Marcus Smart hizo tremendo trabajo con su joseo y su intensidad defensiva. Y ese es el punto que tenemos que tener ese tipo de jugadas para ganar el partido. Tú que vienes del básquetbol americano, que conoces cómo es la pasión del baloncesto, del básquetbol, ¿sorprende que Celtic sea así? Bueno, sí, a uno le sorprende. Yo he venido a jugar acá muchas veces, pero es diferente cuando uno juega como equipo visitante que cuando uno es un Celtic. Y la intensidad de la fanaticada y la pasión en esta ciudad es especial. ¿Les contagió esa intensidad en el final, no es cierto? Sí, esa es la ventaja de estar en casa, eso ayuda a uno. Hay veces que uno no tiene así las energías que digamos y los fanáticos sacan eso de uno. Bueno, ¿qué pretende Celtic de aquí en adelante? ¿O qué pretende Al Holford de aquí en adelante? Sí, yo creo que tenemos mucho potencial como grupo. Estamos jugando muy bien. Yo siento que tenemos que seguir puliendo la ofensiva un poco más y empezarnos a preparar para los play-offs porque estamos en una buena posición ahora mismo. ¿Y te estás sintiendo cómodo con la temporada en caso particular tuyo? Sí, sí, ha sido un ajuste para mí. Obvio, un nuevo equipo, nuevos jugadores, pero poco a poco estoy entendiendo lo que se requiere de mí. Y cada juego es diferente, pero sí me estoy sintiendo más cómodo. Nosotros venimos de una ciudad del interior de Argentina y que vive también de manera apasional el básquet. ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente de Córdoba y de Argentina que ves? Cómo no, un saludo a toda la gente allá en Córdoba, en Argentina. Estuve por allá hace unos años. Bueno, estuve en Buenos Aires y en Mar de Plata y amo su país. O sea que saludos de parte de Al Holford. Bueno, Al, muchas gracias. Cómo no, a ti.